Muy bien, vamos a platicar hoy del equipo de Chivas, la verdad es que hay noticias muy interesantes Se mueve mucho el tema de Alan Pulido y al parecer ya hay una razón interesante sobre el destino de Pulido O sea, vendrá Chivas, se da esa situación, no se da, vamos a platicarlo hoy un poquito para que se queden aquí al pendiente Y estén enterados de las noticias, así que vamos a platicar hoy por supuestamente de esta información Así que muchísimas gracias por estar aquí presentes en el canal Obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir Que para nosotros es súper importante, así que vamos a platicar hoy del tema de Alan Pulido La razón si llegaría al equipo de Chivas o Cruz Azul, si se haría o no se daría Y bueno, obviamente tratar de hablar de esa situación Bueno, el equipo de Cruz Azul la verdad es que hoy ha estado interesado en el equipo, el equipo de Chivas también Pero vamos a platicar qué es lo que ocurrirá, ¿no? Ya que Alan Pulido era el gran deseo del rebaño sagrado, pero al parecer los dos clubes se quedarán con las ganas Muchas gracias por estar aquí, les invitamos que si también no se hacen todavía de la playera de Cruz Azul Pues se lancen aquí abajito en la descripción de este video Porque nuestros amigos de Camiseta CL nos la están vendiendo a un precio increíble Lo único que tienen que hacer es entrar al link y pues obviamente utilizar el código de descuento propio Que es FUTBOLMX y les darán 10% de descuento al final de su compra Envío gratis hasta su casa, que la verdad yo creo que sí es una tremenda noticia Así que vamos a platicar hoy de esta situación ¿Por qué Alan Pulido ha sido uno de los nombres mexicanos más pronunciados en este mercado de verano? Pues el atacante del Sporting Kansas City es el deseo de algunos clubes de la Liga MX Puligol concluye contrato con el cuadro estadounidense el próximo diciembre Por lo que ya puede comenzar negociaciones con el club que más le convenga Chivas y Cruz Azul fueron los dos equipos que levantaron la mano Para hacerse de los servicios del delantero mexicano A quien buscaban regresar a la Liga MX tras su aventura en la MLS De hecho, semanas atrás estuvo bastante cerca del cerrar con la máquina Que sigue con la urgencia de reforzar su ataque sí o sí Y Pulido, pues obviamente era el agrado total de aquel técnico, exdirector técnico ya del equipo de la máquina Pero parece que tanto el rebaño como la máquina se quedarán con las ganas de fichar a Puligol durante todo el tiempo Pues de acuerdo con la información de Football Transfer Ya está todo acordado para que era una vez contrato con el Sporting Kansas City En un inicio, el equipo estadounidense estaba dispuesto a sudar a su jugador Pero conforme pasaron las semanas y mostró un gran nivel dentro del terreno de juego Decidieron luchar por retenerlo y finalmente lo lograron Porque Alan Pulido no fichará ya con Cruz Azul ni con Chivas La fuente señalada es que ninguno de los dos clubes mexicanos pudo competir con la oferta que el Sporting Kansas City le hizo al jugador Ofreciéndole un contrato millonario y asegurándole que lo tendrán como una de las figuras principales en el ambicioso proyecto que tienen Así que la institución estadounidense le ofrecerá dos años más de contrato al atacante mexicano Con un salario de 4.4 millones de dólares por año Cifras obviamente bastante superiores a las que Chivas y Cruz Azul pusieron sobre la mesa Así que bueno, Alan Pulido se tendría que quedar Yo creo que esa es una situación interesante Y bueno, ya veremos cómo se le da esa situación al equipo Pero esta es la información que tenemos el día de hoy Muchísimas gracias en serio por esta oportunidad de poder estar aquí presentes Y vamos a ver cómo se vienen estas negociaciones ahora para el equipo Pero ya está la información que se viene Muchísimas gracias el día de hoy por el favor de su atención Obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir Y ya nos estaremos viendo de igual manera en la próxima emisión Así que cuídense muchísimo, cuídense bastante Nos vemos en otra también de esas emisiones Y pues ya les invitamos también a que obviamente se suscriban Están aquí presentes en el canal Y pues ya nos estaremos viendo en otra emisión Así que nos vemos en la próxima Y hasta luego chicos Que estén super super bien Chao chao Nos vemos en otra emisión